Dios le guarde, gracias músico, gracias, amén, le doy gracias al Señor por poder estar aquí en este momento frente a ustedes, tomen asiento, muy agradecido de parte del Señor, ya que estos días he estado bastante resfriado hermano y la verdad que mi esposa me decía recién como va a poder predicar así, pero la verdad que no le había dicho ningún hermano que pudiera predicar, amén, pensando que verdaderamente este resfriado me soltaría, pero le doy gracias a Dios de que estoy aquí en el puesto del deber y inmensamente feliz por el culto del día jueves, verdaderamente fue un culto maravilloso, amén, efesianos, no imaginen, amén, no te harás imagen ni ninguna semejanza, amén de lo que está arriba, amén en el cielo o abajo en la tierra, amén y mucha gente hermano tiene mucha imaginación, pero el profeta les dijo no imaginen, bendito sea el nombre del Señor, no razonen, amén, quien no razona, amén, por lo general siempre estamos acostumbrados a razonar y siempre estamos acostumbrados a tener la razón, amén, pero el Espíritu Santo nos dice no razones, no argumentes, bendito sea el nombre del Señor los argumentos muchas veces hermano, echan a perder el asunto y amén, cuando usted se excusa, hermano usted se está acusando muchas veces así que le damos gracias a Dios, que culto, denme un aplauso a Dios amén, efesianos, no imaginen, no razonen, no argumenten, realmente fue un culto maravilloso, fue un mensaje maravilloso, amén, Dios en simplicidad, amén, como en el último tiempo hermano, el Dios de los cielos trabajando en simplicidad, amén, cuanto le dan gracias a Dios por nuestro hermano Duban aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén, Dios nos dé más hermano como nuestro hermano Duban amén, un hombre limpio, un hombre sano, amén en su mente, amén, cuanto aman hermano Duban cuantos están agradecidos que él sea su predicador, amén, y que muchas veces esté delante de ustedes hablándole la palabra de Dios, amén, yo le doy gracias a Dios, como aprecio a este hombre, amén, que verdaderamente es uno de los que enfrentan, amén, todas las cosas con la verdad, no importa que les perjudique, ellos siempre tienen la verdad por delante así que Dios bendiga a los predicadores de este lugar, amén, que enfrentan la verdad, amén no importa que esa verdad muchas veces no les favorece o muchas veces esa verdad no, hermano, verdaderamente no les ayuda sino que más bien esa verdad les perjudica, pero ellos están acostumbrados a enfrentar, amén, todas las cosas con la verdad y también les doy gracias a Dios por nuestro hermano Duban, hermano, porque siempre está tratando de levantar al ministerio siempre está tratando, hermano, de mostrar a Dios, amén, que está en nuestro medio, de que no estamos solos así que le da un aplauso a Dios por ese culto, maravilloso culto, amén, yo estoy muy agradecido, amén y Dios te siga bendiciendo hermano Duban, así que he deseado darte unas flores en vida son mucho mejor que después cuando uno está muerto, así que Dios te bendiga y le volvemos a dar un aplauso a Dios, el aplauso es para Dios, en agradecimiento al Señor, aleluya Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10 Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 10 Esperando que el Señor nuestro Dios les hable a sus vidas, amén, Dios bendiga a cada uno de los que están aquí amén, que no les ha importado la lluvia, no les ha importado el viento torrencial de anoche amén, no les ha importado ninguna de esas cosas y están aquí para adorar a Dios para bendecir el dulce nombre del Señor Jesucristo yo lo único que deseo es que ustedes sean ricamente bendecidos amén, que el Señor Dios les pueda hablar una palabra a sus corazones amén, y esos corazones puedan volverse a Dios aleluya, gloria sea el nombre del Señor así que hermano Timoteo capítulo, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 10 el versículo 1 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo también debes saber esto amén, tienes que saberlo tiene que estar claro en ti amén, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 adelante también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos soberbios, blasfemos desobedientes, desobedientes a los padres ingratos, impíos que terrible carácter del hombre en el último tiempo amén, que será amador de sí mismo oh, aleluya que será hombre avaros avaros significa egoístas amén, hombres que piensan solo en sí mismo amán, avaros vanagloriosos amén soberbios amén hinchados también quiere decir amén blasfemos desobedientes a los padres amén no está hablando quizás de los padres hermanos naturales aunque también se aplica amén sino que a la doctrina de los padres apostólicos ingratos usted le hace un favor hermano a ellos ellos no agradecen nada amén hay dos clases de personas en la tierra me decía un hermano amén que una vez me hizo un favor muy grande yo tenía un almacén muy grande amén y con el tiempo las voces la iglesia los hermanos entonces decían si yo era almacenero o era un cristiano porque era el segundo almacén más sobresaliente y más grande que había aquí en esta área amén era el que tenía su pastor y pues entonces los envidiosos que estaban en la silla amén decían que o era almacenero o era pastor pues entonces yo siendo un hombre nuevo en estas cosas oyendo esas voces como soy una persona muy sensible a las voces aunque usted me ve fuerte aunque usted me ve hermano un hombre como que nada me dobla pero si las críticas me hacen mucho daño sobre todo cuando son críticas que no son constructivas porque hay críticas constructivas y críticas destructivas alabado sea el nombre del señor entonces yo escuchando las críticas pues entonces cerré el almacén hermano y después la estaba pasando muy duro muy mal estaba pasando mucha hambre y bueno y el negocio tan grande que tenía amén un amigo mío de ella de Argentina hermano que vio la situación pues entonces me dijo hermano como puede ser que esté en esta condición ahora que necesita me dijo para ayudarlo le conté la situación de los hermanos me dijo que no debería de hacer caso él era un anciano murió ya amén y me dijo nunca debe hacerle caso a los hermanos cuando usted escucha lo que los hermanos dicen amén eso lo perjudica mucho a usted entonces yo le hablé de un colectivo entonces me dijo mire yo le puedo prestarle para que se compre un colectivo dígame cuánto se demora en pagármelo yo le dije aguarte el año le pago amén toda la plata del colectivo me dijo que yo verdaderamente no veo que sea un buen negocio el colectivo porque veo los autos amén afirmados con alambre amén y antes los colectivos pasaban puro en pano entonces yo iba a un colectivo hermano y no sabía si llegaba al destino que habían botado en el camino a mí la verdad que eran muy desordenados los colectivos antiguos y entonces le dije no si es un buen negocio yo gasto que es un buen negocio lo que pasa es que esta gente es desordenada son mujerieros amén y son borrachos entonces ellos por eso no prosperan él me dijo pero si usted me lo dice yo le presto entonces él me prestó dos mil quinientos dólares hermano y con esos dos mil quinientos dólares quizás que serían unos amén unos dos millones y medio tres millones no sé cuánto en este tiempo compré un colectivo amén y empecé a trabajar muy duro mi esposa lo sabe y los hermanos antiguos también salí a veces del culto hermano me iba a trabajar a veces me quedaba dormido en el paraero esperando la mañana el hecho hermano que pude pagarle a los diez meses amén en un año pero a los diez meses tomamos amén un avión con mi esposa KLM y fuimos hasta allá y le llevamos el dinero bendito sea el nombre del señor y entonces siempre que lo veía yo le daba gracias a Dios y le daba gracias a él hermano yo le agradezco a Dios y le agradezco a usted por ese por ese amor que estuvo conmigo que estuvo para conmigo y bueno no tenía hijo todavía en ese entonces entonces muy agradecido hermano Dios le bendiga y me dijo hermano Carlos hay dos clases de gente quiero decirle que hay dos clases de gente la gente que nunca agradece lo que hacen por ellos amén y los otros son los que siempre están agradeciendo y nunca paran de agradecer y me dijo y usted está en el segundo me dijo ya me dijo me lo ha agradecido muchas veces hermano y ya yo estoy satisfecho porque sé que es un hombre agradecido pero es suficiente me dijo pero recuerde siempre estas dos clases de gente así que usted nunca sea mal agradecido porque cuando usted es un mal agradecido usted está cayendo aquí en la gente ingrata amén y el postrer estado en la gente del último tiempo será gente ingratas avarros amén vanagloriosos soberbios blasfemos evidentemente los padres ingratos impíos sin afecto natural amén no está hablando de afecto espiritual sino natural amén afecto natural es el amor que yo siento por nuestra hermana amén perlita amén mi hermanita amén amén nati amén la pequeña que la madre me la dio para que yo le pusiera su nombre noemí amén ese es un amor natural amén no un amor impío no un amor sucio amén en el último tiempo vendrá gente sin afecto natural o sea o sea que no habrá amor amén natural el que siente uno por un hermano que siente uno por un amigo amén al hermano le puede estar pasando cualquier cosa hermano y no hay ningún afecto natural en ellos amén y el postre del estado de la gente del último tiempo será sin afecto natural amén confunde cuando hablamos esto no es por afecto amén cuando estamos amén poniendo la palabra o poniendo algo en su lugar decimos esto no es por afecto amén pero no tiene nada que ver con esto del postre estado del hombre último tiempo que será sin afecto natural o sea sin una pasión sin un amor amén por nuestro hermano por nuestro compañero de carrera bendito sea el señor así que será sin afecto natural implacables dice que serán calumniadores serán intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios ay 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 el carácter del hombre en el último tiempo es terrible gracias le sean dadas a nuestro señor jesucristo amén que nos está enseñando otras cosas para salir de estos espíritus extraños bendito sea el señor traidores infetuosos amén perdón infetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad o sea hermano la cara cristiano que tienen ameno la manera hermano de oh este es un precioso cristiano una preciosa cristiana pero mire hermano sin afecto natural implacable calumniador intemperante cruel traidor impetuoso hermano amador más que de los deleites que de Dios pero con una apariencia de piedad ay 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 que parecía que fuera cristiano porque come como cristiano habla como cristiano camina como cristiano pero no es cristiano amén ese es el postrer estado de la gente de este último tiempo bendito sea el nombre del señor o digamos el caráster amén que tendrán estos hombres perversos en este último tiempo amén dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diferencias con cubicencia ve este es una clase de gente que le gusta el compañerismo amén la escritura que dice con mujercillas amén estamos hablando de cristianos estamos hablando de mujeres estamos hablando de iglesia amén pero estos son los que se meten en la casa de ellos amén cuando esta clase de mujercillas esta clase de personas hermanos que verdaderamente hermanos nunca han llegado al conocimiento de la verdad hermanos ellos se meten allí y comienzan a sembrar esa clase de cizaña hermanos que viene del mismo infierno porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva o sea aprisionan hermanos si yo he notado que no te quieren si yo he notado que te tienen de lado amén toda esa clase de espíritu hermanos amén para atravesar a los cristianos porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a la mujercilla cargadas de pecado amén que son una clase de cristianos hermanos que verdaderamente no muestran luz pero dejen que se vayan a nuestra iglesia hermanos y allá muestran como que son cristianos hermanos cuando la verdad aquí no tienen testimonio de ser verdaderos cristianos oh aleluya dice estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Hannes y Jambes resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe aleluya fíjate como son siempre están aprendiendo amén siempre están leyendo folletos siempre están buscando conversaciones siempre están aprendiendo aleluya pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad aleluya o sea son insaciables en cuanto al conocimiento amén pero nunca llegan hermanos al conocimiento de la verdad sino que siempre aprenden 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 amén pero nunca entran en la plomada de la palabra así que de esa manera dice ellos resistieron a Moisés como Hannes y Jambes amén esto resiste la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe más no irán más adelante porque la insensatez de ellos será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos y diez juntos pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longaminidad amor y paciencia Padre Dios somos inmensamente agradecidos al leer la escritura somos tan agradecidos por tu gran amor Señor que tú tienes para con nosotros Señor danos esta palabra te rogamos Señor que tú vengas a la escena nos ayuden en esta hora y me permitas terminar el culto Señor mientras te bendecimos mientras te adoramos construye el templo Señor porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y pido permiso Señor para entrar total esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo y los que aman al Señor digan amén los que aman al Señor digan gloria a Dios aleluya tomen asiento hermanos estamos tan agradecidos por parte del Señor Jesús amén agradecidos de que Él nos haya enviado un profeta amén porque el Señor nuestro Dios no hace nada sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas y sabemos que estamos en el tiempo del fin y en el tiempo del fin estos siete sellos planeados de redención que venían extendiéndose desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis estos serían hermano como es la palabra hermano me mandaste una rectificación entre desvelo y develar desvelo trasnoche gracias gracias y develar amén es cuando el misterio se aclara así que le doy gracias a Dios por nuestro hermano amén que me envió esa nota amén porque en este tiempo del fin hermano el misterio de Dios será develado a cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del coldero así que dice el profeta yo estaba predicando amén sobre ser humilde amén y recuerde que Dios obra en las cosas pequeñas pero en verdad dice yo no me daba cuenta él estaba predicando él estaba bajo la unción amén pero no se estaba dando cuenta amén de lo que estaba hablando puede creer usted que un profeta no se daba cuenta de lo que estaba hablando eso es lo que él dice amén porque él estaba en el espíritu y el espíritu hablaba por medio de él y la verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando dice pero ahora veo que está bien dice se dará de una manera tan humilde usted cree que puede recibir sanidad divina ahora usted cree que puede recibir el espíritu santo ahora mismo usted cree que puede recibir la respuesta de lo que usted está esperando ahora mismo amén será tan humilde amén que la gente lo va a pasar por alto dice uno pensaría que es una cosa tan tremenda que sería revelada amén simplemente allí al Vaticano amén pero más bien viene amén como Juan el Bautista amén viene amén como el nacimiento del Señor Jesucristo en un establo de una manera humilde dice el profeta la hora está a la mano oh aleluya dice el mensajero de Malaquías 4.5 y de Apocalipsis 17 hará dos cosas primeramente según Malaquías 4.5 convertirá el corazón de los hijos a los padres apostólicos y segundo revelará el misterio de los siete truenos entonces que son los siete truenos los siete truenos son las revelaciones contenidas en los sellos amén estos serán misterios verdades reveladas divinamente los que convierten el corazón de los hijos a la fe de los padres o sea que necesitamos esa revelación de esos siete truenos porque esos siete truenos convierten el corazón a ven de los hijos a la fe de los padres apostólicos así que le damos gracias a Dios hermano por estar aquí en la casa del Señor aprendiendo de parte del Señor y nosotros estamos completamente convencidos de que estamos en el tiempo del fin y en el tiempo del fin es cuando aparecerán hombres apóstatas amén hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos sin afecto natural ¿cuándo será eso? en el tiempo del fin aleluya y dice porque nosotros estamos yendo directo entrando en los días de Sodoma y de Gomorra oh aleluya y sabemos hermano que estamos en esos días amén el profeta por allá dijo que iba a multiplicarse la homosexualidad eso iba a crecer mucho en este mensaje pregunta y respuesta y dice ahora en este tiempo en el tiempo del fin todas las comparaciones carnales del cristianismo se van a mezclar y van a formar una gran Babilonia título de mensaje para ustedes personificaciones carnales formando una gran Babilonia amén predicadores amén hombres que supuestamente tienen una visión hermano pero lo único que están haciendo es formando una gran Babilonia bendito sea el nombre del señor ¿cuándo será eso? en el tiempo del fin y dice estamos entrando en esos días de Sodoma y de Gomorra amén ahora este es el tiempo este es el tiempo del fin entre todas estas comparaciones carnales amén del cristianismo se van a mezclar y van a llegar a formar una gran Babilonia Babilonia amén para los nuevos es una palabra compuesta amén que significa babel hermano que significa perdón confusión amén Babilonia cuando hermano salga de Babilonia hermano quitada es la confusión aleluya así que damos gracias a Dios de que Dios dijo salgan de medio de ella pueblo mío o sea salgan de la confusión salgan de ese problema humanístico no estamos edificando una construcción de una iglesia sobre un líder sobre nosotros hermano el único líder aquí el Espíritu Santo el Dios Todopoderoso aleluya así que estas comparaciones carnales del cristianismo se van a mezclar y llegarán a formar una gran Babilonia como lo hicieron allá recuerde todos los sabios fueron llevados cautivos a Babilonia que es lo que habla de sabios habla de hombre entendido amén Daniel era uno de los sabios él era uno de los entendidos ellos conocían las cosas del Señor y todos ellos fueron llevados cautivos allá a Babilonia ellos fueron metidos allá en la gran Babilonia hermano y muchos sabios en este último tiempo serán metidos en este grupo de iglesias pensando que están adorando a Dios cuando verdaderamente una adoración a Satanás y ellos serán metidos allí serán cautivos pero vosotros salid de en medio de ella pueblo mío oh aleluya y la Biblia nos dice que el ángel del Señor me habló y dijo amén salid de en medio de Babilonia pueblo mío aleluya entonces ahora fíjense ustedes cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia a fe fue cuando ellos trataron de personificar a las naciones del mundo amén Dios los había hecho a ellos un pueblo peculiar Dios lo había hecho un pueblo diferente amén pero ellos querían ser como los demás pueblos ellos querían tener un rey sobre ellos y ellos no rechazaron hermano a Samuel el profeta de Dios no rechazaron hermano eso sino que rechazaron el Dios Todopoderoso porque el Dios Todopoderoso era el rey de reyes era el que los gobernaba ellos pero ellos no ellos querían hermano verdaderamente hermano ellos querían la personificación amén tener las mismas cosas que tenían los demás un rey sobre ellos alguien que los gobernara hermano pero ese fue el fracaso más grande sobre ellos oh aleluya hermano usted no necesita un pastor sobre usted un diácono sobre usted usted lo que necesita es la palabra la palabra de Dios sobre usted y la palabra ha constituido apóstoles profetas evangelistas pastor y maestros la palabra ha constituido una iglesia y usted está sujeto a esa iglesia por la gracia de Dios pero usted no está sujeto a un hombre usted está sujeto a la palabra y si Dios puso un pastor usted está sujeto allí porque dice la escritura ha sujetado vuestros pastores bendito sea el nombre del señor pero usted se sujeta a la palabra oh aleluya y la biblia nos dice que el ángel el señor habló y dijo salid de Babilonia pueblo mío entonces ahora fíjense entonces cuando ellos fueron llevados allí cautivos a Babilonia fue porque trataron de personificar a las naciones del mundo amén Israel siempre quiso hacer amén como los otros hacían oh alabado sea Dios mi consejo para ustedes es nunca debemos ser como son los otros Cerro Navia de una forma peculiar Cerro Navia es Cerro Navia autóctono reales si queremos gritar gritamos si queremos llorar lloramos bendito sea el nombre del señor pero no estamos imitando a nadie amén si hay alguien que imitar es imitar a Pablo porque Pablo imitó al señor Jesús amén seguimos los buenos ejemplos pero no estamos imitando hombres no tenemos el tim nervioso de nuestro pastor hermanos estamos adorando al verdadero Dios de una forma real Dios te hizo Kendri Dios te hizo Dupas Dios te hizo Lillo Dios te hizo Josué amén Dios te hizo Leudit Dios te hizo Horacio amén y con esa forma real autóctona Dios te hizo Pablo tú tienes que adorar a Dios de una forma real bendito sea el señor no estamos aquí para imitar al pastor no estamos aquí para imitar a cura de mano estamos aquí para expresar desde el fondo de nuestro corazón aleluya algo autóctono no algo real si estoy enojado quiero estar aquí y decir señor estoy enojado sácame este espíritu porque tú me enviaste aquí para adorarte para bendecirte oh aleluya amén entonces debemos ser autóctonos originales amén y darle gracias a Dios amén porque Dios nos ha hecho únicos somos únicos en su género no estamos imitando a nadie usted es único en su género alabado sea el señor no le da gracias a Dios entonces esta es la hora el que Dios de los cielos vendrá hermano con juicio contra los ancianos de su pueblo este es tiempo en que ángeles están investigando a las iglesias ángeles de Dios los que acampan alrededor suyo ángeles que me dan un consejo ángeles que me da la palabra ángeles están acampando alrededor suyo ellos están investigando a las iglesias porque viene un juicio sobre la tierra recuerde que antes que venga el día grande y terrible el señor yo enviaría al profeta elías y el profeta elías ya vino a la tierra amén señor cuando el elías vendrá ciertamente el elías vino e hicieron lo que hicieron con él lo rechazaron le pusieron nombre insultante le dijeron que tenía telepatía mental el elías ya vino lo que está faltando ahora hermano es la destrucción amén este mundo va a arder en llamas pero antes que el mundo arda en llamas yo voy a estar en fuego por Dios y el fuego no puede dañar al fuego así que yo estoy entrando en la revelación de que soy uno de los que va a resistir la bomba tóviga oh aleluya adórenle al señor díganle gracias padre poderoso dice el profeta miren que cuadro tan hermoso de la iglesia de hoy están tratando de personificar al mundo améanlo usted véanlo en los programas véanlo véanlo en todas estas llamadas cosas fuera de la escritura amén que el profeta nunca las hizo amén que están haciendo ellos imitando personificando al mundo compartiendo su manera de vivir la iglesia vive casi igual que el mundo y la iglesia se comporta como el mundo y todo lo demás y ella reclama ser la iglesia dice el profeta usted no puede hacer esto porque la misma vida prueba lo que usted es la misma vida prueba lo que usted es mira la confusión de hoy usted le pregunta a ellos es usted un cristiano y ellos le dicen si soy un bautista amén si soy un metodista si soy un presteriano si soy un pentecostal pero que es eso eso no es más que confusión es usted un cristiano si yo voy donde el pastor cañete es usted un cristiano si yo voy donde el pastor fulano sultano que es lo que es eso confusión bendito sea el nombre del señor eso es nada más que confusión aleluya dice no hay nada de salvación en eso no hay nada de salvación que usted diga que camine en esta iglesia no hay nada de salvación que usted diga que camina en la iglesia del fulano sultano y merengano no hay salvación en eso mi hermano usted está reflejando aquí lo que usted es allá amén y lo que ustedes son allá lo reflejan aquí que éramos allá éramos adoradores que éramos allá allá estamos aplaudiendo allá estamos adorando a Dios amén y eso estamos haciendo aquí y que estamos haciendo aquí lo que vamos a hacer allá porque ustedes van a ir allá al otro lado a adorar al Dios que vive para siempre oh aleluya entonces si usted amén es vulgar amén en el mundo espiritual usted es vulgar también aquí si usted es vulgar aquí usted también en el mundo espiritual es vulgar si usted todavía tiene malicia ayayay amén si usted tiene envidia amén si usted tiene contienda amén usted tiene eso en el mundo espiritual y que está haciendo aquí reflejando lo que tiene en el mundo espiritual aleluya amén pero si si todo su ser interno ha sido limpiado ha sido pulgado con el lavado del agua y la palabra ha sido pulgado por la sangre eso muestra que usted tiene un cuerpo espiritual esperándolo allá oh cuántos pueden decir yo tengo yo tengo yo tengo un cuerpo espiritual esperándome allá oh aleluya oh cita del profeta dice principio y fin de la expresión gentil el profeta dice noten los gentiles comenzaron con una adoración de ídolos oh mi pastor fulano es tal amén oh el predicador fulano es tal odoración a ídolo dice ellos estaban adorando un gran ídolo amén sentado allá en el campo dice un ídolo de hombre y yo creo que era Daniel mismo amén pues el rey Naburuzón lo había llamado Belsasar y ellos estaban adorando a un dios llamado Belsasar oh aleluya ese era el nombre de su dios Belsasar el cual era su dios y él comenzó a adorar una imagen de un hombre santo de un hombre justo no importa cuan justo y cuan santo pueda ser yo su pastor usted nunca tiene que hermano rendirme pleitesía a mí usted me respeta a mí pero toda pleitesía sea para el dios todopoderoso aleluya dicen amén los que aman a dios nunca imaginen nunca razones aleluya vivan cada palabra que salió el mano de la boca del profeta no estamos aquí para rendirle pleitesía a un hombre sino al dios todopoderoso al dios invisible al que usted no ve al que está en medio de nosotros porque él está aquí en esta hora y ha venido a alegrar tu corazón aleluya ve usted amén ahí ellos comenzaron a adorar una imagen de un hombre santo un hombre justo que era daniel amén pero daniel mismo rechazó hacer eso amén y luego los jóvenes hebreos sadrán messiah abendigo amén esa fue la manera en que comenzó y fue condenada condenada dice ve usted porque ellos fueron condenados amén daniel sadrán messiah abendigo por no adorar un ídolo ellos no habían sido enseñados a adorar ídolo no importa cuán perfecto y santo fuera y sabio fuera su pastor daniel ellos habían sido enseñados no adorar a daniel sino adorar al dios vivo oh aleluya entonces creyente como comenzó hermano la edad de oro comenzó con una adoración a una imagen a una imagen de un hombre santo y luego forzándoles a ello a hacerlo y el que no lo hacía hermano terminará en un foso leones o en un horno ardiente bendito sea el nombre del señor pero dios terminó con eso con una mano sobrenatural una mano sobrenatural hermano que solamente el que tiene entendimiento sobrenatural puede comprender lo que es sobrenatural oh aleluya y esa fue la manera en que el reino gentil comenzó y terminará de la misma manera o sea que en este tiempo del fin la gente estará mirando y admirando a su pastor admirando a esa gente en vez de admirar al dios todopoderoso oh aleluya le damos gracias a dios por hombre sabio por hombre entendido que hay en este mensaje que son de otros países pero nosotros no lo vamos a admirar a ellos nosotros admiramos al dios todopoderoso él es el único dios él es la única torre fuerte y a él solamente vamos a adorarlo oh dicen amén y ustedes creyentes saben de lo que yo le estoy hablando el profeta está hablando a ellos amén está usted aquí y ustedes saben de lo que estoy hablando las obras de lo sobrenatural oh cuan maravilloso no están felices ustedes aquí en este día ustedes que creen en lo sobrenatural debiéramos darle gracias al señor porque nosotros somos los créditos de la resurrección del señor jesucristo nosotros creemos que el señor jesucristo ha resucitado el señor jesucristo no está muerto ha resucitado y que le hace pensar eso es que usted ha recibido la fe de resurrección la fe de resurrección es que ellos habían visto al cristo resucitado en medio de ellos oh aleluya 70 semanas Daniel dice escuchen atentamente muy atentamente la iglesia estaba sintiendo la venida de un papa amén cuando comenzó amén esa edad gentil ellos estaban sintiendo la edad hermanos la venida de un papa de un clérigo de alguien que estaría sobre ellos que era eso amén el fin de la edad de la iglesia amén en el fin de la iglesia los hombres levantarán a un hombre por encima de los hombres un clero aleluya la iglesia estaba sintiendo la venida de un papa que era eso el fin de la edad de la iglesia la edad de Pablo ellos miraron esta cosa de Nicolaísta que se estaba levantando para levantar y hacer a un hombre santo alabado sea Dios no le da gracia a Dios usted de que usted no está levantando un hombre amén y usted hermano cuando el pastor Cayete sale pero usted no dice gloria a Dios ni pega su grito como que llegara la más grande eminencia allí usted le da gracia a Dios por su pastor pero usted adora al Dios todopoderoso que estaban haciendo ellos dice ellos iban a levantar o iban a hacer que dice un papa amén mundanalidad una aristocracia habían invadido a la iglesia y habían cambiado el orden de la adoración Pablo con el Espíritu Santo había captado eso es por el Espíritu de Dios y la iglesia con sus dignatarios con sus personalidades amén dignatarios y demás ellos miraron que allí se estaba formando algo y el Espíritu Santo le estaba previniendo a ellos en el último día bendito sea el Señor no recuerden ustedes cuando Jesús les habló de los hechos de los Nicolaitas Nicolaitas se ponen por encima del pueblo hermano usted nunca ha tenido que separarse de mí nosotros siempre hemos estado unidos como un solo grupo yo no estoy más alto que ustedes los diáconos están más alto que ustedes ellos tienen un cargo que Dios le ha puesto sobre ellos pero somos iguales a ustedes no somos más santos amén ni más pecadores que ustedes hermano la misma sangre de Jesucristo que lo salvó usted es la sangre que me ha salvado a mí la sangre que me limpió a mí es la misma que lo ha limpiado a ustedes y somos limpios por el lavacro de la palabra aleluya Dios Dios no tiene nietos Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Él no tiene nietos y nosotros todos somos hijos de Dios Él es nuestro Padre Él es nuestro Dios en nuestra torre fuerte oh aleluya ahora fíjese los hechos los nicadistas dicen los cuales finalmente llegaron a ser una doctrina y luego una organización pero Pablo dijo que todavía no era el fin entonces usted puede decir hermano Cañete pero todavía no era el fin amén pero mire lo que dice Pablo amén dijo que no era el fin sino hasta que la apostasía venga amén allá en los tiempos Pablo amén mucho estaba hablando del tiempo del fin estaban haciendo vendiendo las cosas y haciendo cada cosa hermano hablando la gente del tiempo del fin pero Pablo está diciéndole aquí amén que todavía no es el tiempo del fin bendito sea el Señor Él le dijo que no era el tiempo del fin estaba alentándolo y dijo que el fin no vendrá hasta que venga la apostasía amén pero en el tiempo Pablo todavía estaba recién el Espíritu apareciendo la apostasía de que de la fe genuina pentecostal la fe genuina pentecostal sería desplazada y los dignatarios entrarían aleluya que hacen los dignatarios desplazan la fe y se ponen ellos por delante bendito sea el nombre del Señor dice tendrían un hombre que tomaría el lugar de Dios y en el tiempo del fin ellos ellos o hermanos están teniendo un hombre que está puesto en el lugar de Dios bendito sea el nombre del Señor pero Dios mío libre de eso a nosotros amén ellos tendrían un hombre que tomaría el lugar de Dios asentado en el templo de Dios y por encima de todo el pueblo o sea hermano una jerarquía sobre la gente bendito sea el nombre bendice Nicolaísmo y Pablo dijo pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que nos dejéis mover no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el Señor está cerca nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía alabado sea el Señor pero que es lo que estamos viendo hoy en día apostasía por todo lugar hombres apostastando de la fe hombres hermanos saliéndose del mensaje criticando el mensaje apostatando de la fe oh aleluya bendito sea el nombre del Señor pero tú mantente firme oh aleluya gloria 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 manténgase allí firme oh aleluya pero en el último tiempo vendrá esta clase de gente no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto si lo leímos si nos hemos enterado métete internet y ponte a leer hermano del nuevo orden mundial y vas a notar lo que el mundo está haciendo hermano yo digo que por la gracia de Dios estamos de pie todavía por la gracia de Dios estos cultos están abiertos usted aprovecha estos cultos porque uno de estos días estos cultos serán cerrados y no habrá lugar de adoración así que si usted viene aquí no pierda el tiempo adórele a Dios bendígale a Dios por medio de su palabra oh aleluya tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo amén estaba todavía con vosotros decía y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad que es iniquidad saber hacerlo bueno y no hacerlo es el ministerio de la iniquidad pero ese ministerio de la iniquidad ya está en acción porque hay mucha gente que sabe hacerlo bueno pero no quiere hacerlo no quiere hacerlo porque para hacerlo tiene que reluciar a su vida bendito sea el nombre del Señor pero agradecemos a Dios de que ustedes han reluciado a su vida el que pierde su vida por causa de mí para vida eterna la iniquidad oh aleluya porque ya esta nación el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene quien será ese el Espíritu Santo el Espíritu Santo está deteniendo la mano de Satanás para llevar a cabo toda su obra porque él está deteniendo porque todavía aquí hijo de Dios e hija de Dios que tiene que recibir el Espíritu Santo de Dios oh aleluya y mientras usted no se ha llenado mientras no se ha sacado el Espíritu Santo de la tierra hermano Satán no puede hacer nada hay algo que lo detiene en el presente y ese es el Espíritu Santo de Dios oh hasta que él el Espíritu Santo a su vez se ha quitado en medio entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor lo matará con el Espíritu en su boca amén la palabra del Espíritu y lo destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder hermano y señal y prodigio mentiroso bendito sea el Señor por eso que quizá usted no ve tantos milagros como en los días del hermano Branhan en los días del hermano Branhan hermano la carnada eran los milagros las sanidades el discernimiento era para que la gente creyera en el que había de venir bendito sea el nombre del Señor pero en este tiempo vemos pocos milagros vemos pocas señales vemos pocas de esas cosas pero sí que las vemos porque de vez en cuando Dios deja caer gavillitas para nosotros amén yo sé que él está aquí yo sé que él está aquí yo sé que él está lidiando contigo yo sé que tú no eres el que eras antes amén yo sé que no eres no eres lo que debes ser pero has sido cambiado porque el más grande milagro por excelencia es vidas cambiadas oh alabado sea Dios aleluya pero la obra de sanidades con grandes milagros prodigios señales y prodigios mentirosos mensaje de la escala creyente el profeta dice el reino gentil comenzó con una adoración obligatoria a la imagen de un hombre santo asimismo terminará el reino gentil con una adoración obligatoria a la imagen de un hombre santo en el comienzo del reino gentil una mano escribió en la pared bendito sea el señor y eso que escribió en la pared nadie lo podía descifrar sino solamente su profeta mene 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 bendito sea el nombre del señor amén nadie lo podía descifrar amén ahora en este tiempo también Dios ha escrito sobre la pared correcto la palabra ishabog o ikabog que significa la gloria de Dios los ha dejado la gloria de Dios lo ha dejado bendito sea el nombre del señor pero esa gloria de Dios que lo ha dejado a ellos ha caído sobre vosotros le ha puesto a usted más contento le ha puesto con más fuerza para seguir adorando a Dios oh aleluya hermano la escritura está sobre la pared y solamente puede ser leída por mente espiritual amén por una mente hermano que puede gastar las cosas sobrenatural solamente aquellos que son espirituales pueden entender lo que es espiritual los cuales han nacido el Espíritu Santo de Dios aleluya porque tenemos muchos cristianos de nombre nada más tenemos muchas personas hermanos de nombre nada más que son cristianos bendito sea el nombre del señor pero cuando vienen las batallas es entonces cuando ellos se sueltan aleluya ve usted amén camina como cristiano anda como cristiano pero nomás le aparece la primera prueba y luego se sueltan amén muestran de qué clase espíritu son pero mi pregunta es han venido batallas sobre ustedes han venido en lucha sobre ustedes y por qué usted no se suelta porque usted es un hijo de Dios usted es una hija de Dios oh aleluya y el Espíritu Santo le ha aprobado a usted el Espíritu Santo lo ha aprobado a usted el Espíritu Santo te ha aprobado hermana Aurelie amén aunque los gusanos coman mi cuerpo con todo yo voy a adorar a Dios aunque me quite mi madre aunque me quite mi padre aunque me ponga en prisión con todo yo le adoraré a él porque yo no soy un cristiano o una cristiana que cuando vienen los problemas yo me suelto no señor yo estoy aquí para adorar a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos aleluya amén mientras vienen los músicos aleluya no hemos terminado todavía pero mientras vienen los músicos oh aleluya creyente así es de malo hoy en día así es de malo hoy en día que que la apostasía ha acontecido en nuestro país permítanme decirle esto mi querido amigo cristiano permítanme decirle esto con mucho respeto piadoso a cada uno de ustedes si ha habido alguna vez amén y ustedes los que están aquí que han estudiado la historia estamos en el mismo camino de la inmoralidad amén en los países extranjeros donde yo he ido los hombres preguntan hermano Branham que clase de mujeres tienen ustedes allá porque todas las canciones que ustedes cantan hablan de inmoralidad hablan de mujeres todo habla de tristeza todo habla de destrucción quiere que le diga unas cuantas palabras y se aprovecha les diré exactamente lo que es es que el mundo ha entrado en una condición de un de un Sodoma y Gomorra moderno exactamente estando en California compré el periódico y ya no recuerdo cuántos miles de homosexuales han aumentado en este año los cultos pasados te lo dije amén pero cuántos han aumentado ahora hermano miles y miles porque el mundo está siendo cambiado a eso al homosexualismo hermano porque estamos en los tiempos de Sodoma en los tiempos de los bendito sea el Señor aún el deseo natural dice el profeta entre el esposo y el esposo y los demás amén ya no está más en la gente eso es exactamente lo que Dios dijo que sucedería escuchen ustedes en su radio y en la televisión o lo que ustedes tengan averígüenlo dice son las peores y más sucias cosas la mujer se ha degradado que ya no lo hace por la necesidad de tener hijos sino solamente por diversión y perversión oh aleluya veamos estas cositas con ojo de águila para ir cerrando con ojo de águila para ir cerrando tenemos muchos llamados cristianos hoy amén pero simplemente son cristianos de nombre nada más pero cuando estos tienen prueba cuando tienen grandes batallas sueltan el espíritu que tienen camuflado por dentro y niegan de la gracia de Dios que prueban con eso que son creyentes manufacturados que no son reales creyentes amén Isaías dice amén 3 verso 9 la apariencia en su rostro lo testifica contra ellos amén como Sodoma publican su pecado no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonan amontonan mal para sí ahora estas palabras no son solo para Israel sino que son para los llamados novias son para nosotros nuestras naciones han pecado como Sodoma y Gomorra nos hemos convertido en una sociedad donde cualquier acto de impío puede tomar lugar sin trazo de vergüenza creo que la llamada novia está llegando al mismo borde de la misma la llamada novia pero no la novia verdadera no la novia verdadera ella todavía está despier la llamada novia está corriendo hacia el infierno pero la la verdadera novia está yendo hacia la gloria oh aleluya muchos de los llamados hijos de Dios se han pervertido hay mucho mundo demasiada hipocresía y los que se dicen ser creyentes el mensaje tenemos demasiado divisionalismo hermano la iglesia dividiéndose una con otra muchos llamados hijos de Dios que se han pervertido cada día hermano muchos de los que se llaman hijos de Dios han abandonado la fe así que dele gracia a Dios de que usted todavía se mantiene firme levántese póngase en oración dígale Señor Dios estamos tan agradecidos de que aunque hay muchos llamados cristianos abandonando la fe yo todavía estoy de pie todavía estamos aquí Señor por la gracia tuya Señor porque tú nos hayas ayudado Señor todavía estamos aquí Señor porque tú eres bueno y nos ama gracias Señor por esta pequeña palabra y este pequeño consejo y porque me has ayudado Señor en el nombre del Señor Jesucristo y la novia dígame amen ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah!